Bueno, hola, mi nombre es Estíbaliz. Mi voluntariado siempre ha estado dirigido hacia lo que es infancia y menores de edad y adolescentes. Comencé cerca de mi ciudad y poco a poco, gracias a un compañero que trabaja conmigo, tuve la oportunidad de poder ir a Tanger, a Marruecos, con un proyecto junto con compañeros míos. Fue una experiencia muy gratificante, pero la verdad es que no es necesario estar tan lejos para aprender. Seguro que cerca de vuestro lugar donde vivís o de vuestras ciudades existen colectivos a los que podré ayudar, así que animo a todo el mundo a que pueda hacerlo.